La presidenta de la Suprema Corte de México denunció el domingo un intento de demolición del Poder Judicial. Norma Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que se han hecho desde distintos sectores a la polémica reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. En las calles de la capital, miles protestaron el domingo contra la iniciativa aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados. Al oficialismo solo le faltaría un voto en el Senado para lograr los dos tercios necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder de esa Cámara sostiene que el número actual sería suficiente. El proyecto fue aprobado en comisiones del Senado la noche del domingo y se espera sea presentado al Pleno el martes para su votación un día después. Los jueces debemos de ser autónomos e independientes. La propia Constitución nos da competencia para establecer contrapeso en contra de los actos, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a miembros del Poder Judicial de actos de corrupción de favorecer a los llamados delincuentes de cuello blanco y a criminales y de tener ingresos superiores a los que establece la ley.